Si, como ahora todo el mundo se ha ido a Cheatle Si, la verdad Pero luego vamos anti-septilas Si, claro, luego vamos Llevamos unos esquemas y nos metemos en un segundo No caen ellos Nos metemos dentro de la habitación Ya vi Hay gente que tonta aquí Si, si, somos el único equipo Si Pero son unos iniquiles Ahora mirad a la izquierda abajo Todos los amortecidos vamos Vale 99 Que raro, no? Si, desesperado Si Pero de repente se ha bugueado Quedamos 12 12 tipos Bim bam bum Shafi Shafi Vale Lle Vale, vale Ya empiezan ahí a caer Kamsik kamsan ¿Se siente rica poderosa o qué? Es que me imagino ahora el Luis poniéndose la mano en la cara, un face palm. El face palm. Lo siento lamentable. Es bueno. Es como... te ocurre que estás en la calle, ¿no? Estoy diciendo, joder. No los conozco de nada. No los conozco de nada. Gracias, Karol. He dicho gracias. He dicho gracias. La otra dice rica y poderosa. Si ven que el vuestro no tiene cebolla, entonces es el mío. ¿Vale? ¿Vale? No. Nada, mamá. ¿Cómo? ¿Eh, Karol? ¿El tuyo tiene cebolla? Vale, pero míralo. Si tiene cebolla, es tuyo. Si no tiene cebolla, es mío. ¿Pero cómo? No, lo sé. Es que no lo he mirado para él. Como estoy jugando. Cebolla. Primero jugar y luego comer. ¿Qué coño? ¿Qué pasa? A ver, el que tiene dinero hay que gastarlo. ¿Qué pasa, eh? A ver, hombre. A ver, hombre. En este sitio no había ni una ni una ni una. Me lo llevo todo. Ah, pues eso, pues eso que sí. Mira, otra poste que no hay. Una vez que se me quilo todas allí. Si aquí yo... Sin peñarme por las cosas. Uy, he visto en chanta. ¿Eh? No, tampoco. ¿Qué? ¿Es el tuyo? Perfecto. A mí también me gusta el tomate. Estamos ready, ¿no? Para pegarnos de este. Sí. Dejo este lightning. Muy bueno. Bueno, da igual. Luego lo miro. Espera a que termine esta partida. Me hago morir. Me resulta que a mi padre le dan el alta. Sí, hago que matar a mi equipo. Y ya voy. Y de repente... ¿Me puede dar tanto tiempo y le dan el alta? A ver, no. No, eh. Ya se lo han dado varias veces. Pero ha vuelto a pedir la baja. Y se lo han dado también. Está ahí peleando, ¿sabes? Porque todavía no está del todo curado eso, chico. Y claro, de repente, justo ya. Era como definitivo. Ya tenía asimilado de que... O de que iba a volver a trabajar. Bueno, cuidado, trabajar. Que tiene vacaciones acumuladas. También otros tantos días. Ah, ya lo tiene ejercicio. Entonces, claro. Eh... Ya tenía asimilado eso. De que ya iba a volver. ¿No? Como tú dices. Y le dice el 3-4-2 que... Que tiene el hombro... Fracturado. Que lo tiene fatal. Y... Ahora mañana tiene que ir otra vez a por el alta. A por la baja. Mira. O sea, que todavía no se la... No, todavía no está curado. Y claro. De tantas pruebas que lo han dicho. No lo han dicho eso del hombro. Siempre ha sido la muñeca ahí. Es que... La muñeca es una misma. Sí. Sí, 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 sí. Y... También ahora porque... Como están pagando ellos... Quiere que se incorpore pronto. Exactamente. Y que dice que nada. Que... Que a ver si va... Pues eso. A juicio, lo que sea. No sé. No sé cómo... Esto va a ser el diario. Eh, pues como... Como vaya a juicio... Porque no quieren darle la baja... Y gane a tu padre... Le mandan a tomar por culo. No, no, sí. No, no. La baja se la dan. No sé lo cien por cien. Si la cosa es que... Que ha habido injerencias ahí. ¿Sabes? Ahí... Saben que... Que ellos han dicho... No, no tienes nada. Y luego llega un tío... Y le está diciendo que sí que tiene. ¿Sabes? Vamos, que no lo han dicho así. Y nada, pues ahí estamos. No, no. Pero... El que se lo ha dicho no es de la musa, ¿no? Me imagino. Eh... No, no lo sé. Eh... ¿Apocas que hay datos a un médico ya que...? ¿Qué ha dicho? ¡Mierda! Pero... Ya, joder, de verdad. Sí. Sí, por cierto. Tú ya estás bien, ¿no? Ya... Tengo gente, eh. No sé. A mí también me están disparando. No, no. Me disparan dos, de hecho. Voy. Voy. Voy para ahí, ahí también. Ah, los míos son bots. Eh... Ah... Pues no voy. Creo que también los míos... Eh... Pues entonces... Con el sniper. ¿Es el arma de auxilio? Sí, eso es que venía. Y te ha dicho, Katy, que no te escucho algo... Yo mañana empiezo ya a trabajar. Ah... Pero bueno. Bueno, eso significa que está bien. Que no tiene nada. Sí, sí. Pero ahora mi hermana ha dado positivo. Vaya, por Dios. Joder. Él tiene fiebre y demás. Ay... Pero bueno, que... Contrante que me... O sea, me tenían que hacer una PCR, ¿no? Sí. Sí. Y cuando fui, lo que hicieron fue un test de reticción. Porque, claro... Como todo... Ahora mismo, todo el mundo la está pillando, eh... También en la sanidad. Claro. Y lo que quiere es que la gente... Pues que no falte nadie. Ya, lo sé. Sí. Sí. Sí, que... A lo mejor tú puedes tener mucho más corta y ya está. Sí. Por ejemplo, tengo a mi compañera que... Tiene... Habla positivo, pero con una... Pues bajo de COVID. Sí. Y... Y tiene que incorporarse a trabajar. Sí, es que si... Si en sanidad no hay nadie... Que nos mantenga, ¿no? Como te dijo. Es que digo... Esto es nuevo. Pero... Esto es para dar de comer a los dinosaurios. A los dinosaurios, sí. A ver... ¿Has visto dinosaurios? Sí. Ah, sí, sí. No. Toma, Dani. He visto que... Si había algo de eso. En plan... Que han puesto. Nuevos dinosaurios. Nada, nada. Yo quiero dinosaurio, ¿dónde estás? Si no es mi dinosaurio... Me voy a enfadar. Me voy a ponerme a matar gente. Me voy a poner a matar gente. Como no veo el dinosaurio. Juego, por si que elegan actualización en Touchard. Así sí da gusto Fortnite. pero habrán quitado de la tormenta ¡Hoy vos! ¡Míralo! ¡Es lo que es grande! ¡No lo he visto! ¡No lo he visto! ¡No lo matéis! ¡¿Dónde está?! ¡Míralo que es grande! ¡Pero lleva las frutas! ¡No! ¡Que tienes que llevar las frutas! ¡Que si no te ataca! ¡Que come de todo! ¡Es un más grande que... ¡Dios! ¡Mi hermana! ¡Una 6%! ¡Una 6%! ¡Qué suelo! ¿Qué nombre le pondremos? Espérate Pero que es agresivo, cuidado Si no le dan frutas es agresivo Luis, estírale de la cola ¿Y la fruta? Espera, que los estoy cogiendo Hola amigo ¿Qué tal? ¿Me vas a hacer daño? Me ha disparado Es amigable ¿Y si le disparo? ¡No! ¡Que llevo las frutas! ¡No! ¡Espera! Si le irán las vallas te da loot Espera, que tengo 6 ¿Me das una? Yo le puedo dar también ¡Amigo! Toma ¡Muy bo! Ok No, las ha absorbido ¿no? Las tira y las absorbe ¡Holo! Vale, vale, que se lo toma, que se lo toma Sí, pero... ¿Dónde está el loot? ¡Oye! Se lo ha comido Se lo ha comido ¿eh? Ahora sí, ahora sí Se lo ha comido ¡Está cambiando el color! ¡Está aquí! ¡Está aquí el loot! ¡Ay, hongole! ¡Ya he cogido yo! ¡Eh! ¡Ah! ¿Ha soltado algo por arriba? ¡Está soltado algo por arriba! 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 ¡Aquí! ¡Te puedes subir encima! ¡Te puedes subir encima! ¡¿Qué haces?! ¡No! ¡Uy! ¡Ahora sí lo has cometado, eh! ¡No! ¡Ahora sí lo has cometado! ¡No! ¡Ahora sí lo has cometado! ¡Que me ha disparado, Dani! ¡Que era nuestro Kraken! ¡Era nuestro... ¡Era nuestro Soroma! ¡Y ahora para matarlo! ¡Tiene Sarameo! ¡No tiene vida, cabrón! ¡Eso no... ¡Eso no tiene vida! ¡No tiene vida! ¡Nada, yo voy a tú! ¡Yo me voy de ahí! ¡Pues no hace nada, mira! ¡Pues no hace nada! ¡Pues no hace nada! ¡No quita vida! ¡Ah, bueno, quita aquí! ¡Ah, bueno, quita aquí! ¡Ah, bueno, quita aquí! ¡Me ha ido ahí! ¡Qué pasa si ahora! ¡Eh, Dani! ¡Intento montarte encima! ¿Qué pasa si ahora te montes encima? ¡Vale, voy! ¡Voy a intentarlo! ¿Os están disparando con francotirador? ¡Sí! ¡De otro lado! ¡Ay! ¡De ahí! ¡Sí! ¡Ahí! ¡Hay uno ahí! ¡Me he subido! ¡No me deja, no me deja subirme! ¡No me deja subirme! ¡No me deja subirme, eh! ¡No! ¡Es que me tira, me tira! ¡Joder! ¡No me deja subirme! ¡No me deja subirme! ¡No! ¡No me deja subirme! ¡No! 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 ¡No me has dado el pilotolado! ¡Venga, tío! ¡Muerte uno! ¡Demasiado tarde, tronco! ¡Muerte otro! ¡Joder, macho! ¡Ya, eh! ¡Nada, tío! ¡No lo digas! ¡Hace ahí queESCO! ¡Vamos desde el corto! ¡Oh! ¡Y hereFC! con la ficha de Luis? No, ya está en zona. Ahora no se puede. A ver, primero... Voy a ver dónde estoy. De todos modos, no sé si me puede reír. Sí, sí se puede. ¡Eh! Eso me da. Viene también gente por ahí. A ver, aquí cruzas. ¡No! No sé cómo noto un dajo. Pues sí, un banano. Un bananocristo. Porque tiene una feo en el culo. Que le florece. Es un bot. Voy a ir a casa. Bueno chicos, pues yo creo que no voy a conectar. ¿Te vas? Vale, vale. Me siento triste porque... O vayas a jugar otra. Digo porque ya están al 9 y 10. A la media. Otra a lo mejor, ¿no? De Brewer, sí. Sí, porque ahí está... Es que vamos a acabar en Brewer. Escucha, un trío, eh. Cuidado. Un trío y... Esto todavía no está perdido, eh. Vamos a acabar en Brewer. Espera, que no. Que te bajo oportunidad. Ahora vuelvo. Vale. ¿Está Jaime? Sí, claro. Bueno, ahí está. Ah, bueno, ¿te refieres que si estoy listo para ir? A zona, sí, a zona. Estoy viendo uno. Espera, no te pelees. Eh, tarde. Pero lo has dejado blanco también, eh. Sí, lo he dejado blanco. Lo ha curado. Sí, claro. Sí, claro. ¿Quién es el que se ha cogido el jumpa? Eh... No lo sé. Vete por aquí. Tienes que ir conmigo. Prontito. Sí. Pero están en la otra punta, tú. Es que ellos están aquí. Yo estoy justo arriba. Si les atacamos por diversos flancos... A ver. Ve contigo. Uh, mira. Te está yendo uno a tu derecha. Vale, me ha escapado. ¡Uy! Se ha matado el tonto. Oh, qué bueno. Lo tienes que cubrir. Cubrir. ¿Muerto otro? Vale. Ah, pues me queda uno. Espera, espera. Me queda uno. Vale, me curo, me curo. Dame un segundo. Puta telaraña. ¿Dónde vas? Si se va a zona. ¿Estás loco? A lo mejor... ¿Qué ha hecho? ¿Pero qué ha hecho? Vale, vale. Vale, vale. Ok, ok. Sí, sí. Estaba allí en la zona. Sí, sí. ¿Habéis ganado? Sí. Han ganado. Sí, sí. Sí, sí, sí. Partida más rara, macho.